Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, ¿qué equipo se quedará con la Villa 360 este lunes 25 de diciembre de 2023? El Hexatlón México es uno de los lialatis más populares y emocionantes de la televisión mexicana, donde los atletas de los equipos rojo y azul compiten por demostrar quién es el mejor en pruebas de fuerza, velocidad, resistencia y habilidad. Sin embargo, el reality también ha estado marcado por momentos tristes y difíciles, como el abandono de Nathalie Gutiérrez por motivos personales y la lesión de Diana Núñez que la obligó a salir del programa. A pesar de todo, los atletas no se dan por vencidos y siguen luchando por alcanzar sus sueños y ganar los premios que ofrece el Hexatlón México, como la Villa 360, la posición estratégica que reemplazó a la fortaleza hace unos meses. La Villa 360 es un lugar con instalaciones de lujo, donde el equipo ganador puede descansar, entrenar y divertirse, mientras que el equipo perdedor debe ir a la barraca metálica, un lugar más austero y menos cómodo. ¿Qué equipo se quedará con la Villa 360 este lunes 25 de diciembre? Este lunes 25 de diciembre se definirá quién se quedará con la Villa 360 por una semana y según los spoilers que circulan en internet serán los azules, que han mostrado una gran garra y determinación en la presente temporada. ¿A qué hora y dónde ver Hexatlón México 2023? El Hexatlón México se transmitirá este lunes 25 de diciembre de 2023 a las 8 y 30 de la tarde por Azteca 1, Canal 1, la señal principal de TV Azteca. También se podrá ver en línea a través de la plataforma digital de Azteca Deportes.